Una de la tarde con 41 minutos, iniciamos nuestro recorrido por la provincia, como siempre con la información completa de Carlos Roquel Carlos. Gracias William, empezamos inmediatamente el incremento en las deportaciones de menores de edad que afecta a nuestro país. Ha provocado que instituciones como Save the Children, Centro Ecoménico de Integración Pastoral y otras organizaciones que velan por la niñez y adolescencia, organicen un conversatorio. Desde la perspectiva de las instituciones que participan en el cónclave migratorio realizado en Quetzaltenango, la falta de oportunidades, carencias en la educación, salud, alimentación y bienestar social han hecho que el éxodo hacia el norte se agudice y que por consecuencia haya una escalada en el retorno de guatemaltecos no solo por las medidas tomadas en Estados Unidos ante la migración, sino que también los compatriotas se enfrentan al pasar por México con múltiples problemas tales como el crimen organizado y el narcotráfico. Se observa un crecimiento del 25% de deportaciones que vienen a ser unos 652 casos más en comparación con años anteriores, haciendo un total hasta la fecha de 3.534 menores que han sido devueltos vía terrestre a suelo nacional. De las conclusiones a las que se lleguen en la actividad se harán peticiones al Estado para que realicen acciones encaminadas no solo a ayudar a niños y a jóvenes migrantes, sino que también a participar de las soluciones para los connacionales que sufren este fenómeno migratorio. La actividad fue llamada la niñez migrante desde la perspectiva adolescente. En información urgente, en estos momentos hacemos un enlace telefónico porque recientemente terminó una asamblea de trabajadores de salud en Jutiapa, en donde han decidido paralizar labores a partir de mañana. Pero es Darwin Pérez desde ese departamento quien nos informa. Adelante Darwin. Gracias, buenas tardes Carlos, buenas tardes a todo el país. Efectivamente, saluduristas han acordado paralizar las consultas externas a partir de mañana en todo el departamento. 17 municipios no atenderán a los vecinos que lleguen por vacunación, por medicamentos para diabéticos, entre otros pacientes. No se van a atender las consultas externas debido a que no se le ha pagado a algunos renglones del sector presupuestario en salud. Se manifiesta que los saluduristas ya no tienen dinero para movilizarse a las comunidades. Por lo tanto, no atenderán los servicios. Mañana en los 17 municipios, todos los centros y puestos de salud. Y el viernes, el Hospital Nacional suspende la atención al público. Adiós que también a su personal no le han pagado en su mayoría. Lo que les dificulta es poder realizar sus actividades, ya que se desplazan algunas comunidades lejanas, especialmente en las áreas rurales. Por lo que los sindicalistas acordaron a partir de mañana ya no atender al público para hacerle presión al gobierno, y especialmente al Ministerio de Finanzas, para que asigne la cuota al servicio de salud para poderles pagar los salarios. Ya que durante el Día de Difuntos estuvieron yendo a todos los cajeros automáticos y lamentablemente no tenían dinero en existencia, por lo que se les dificultó el poder también asistir a enflorar a los seres queridos. Todo esto ha despertado malestar en la sociedad jutiapaneca, Carlos. Esto es lo que se dice. Gracias, Darwin. Es información desde Jutiapa. A partir de mañana no habrá consulta externa, solo se atenderán emergencias. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en este departamento. Nosotros continuamos, gracias, Darwin. Tras el retiro de dos ONGs que daban la extensión en cobertura en salud en Quiché, más de 40 mil familias se quedaron sin atención. El área de salud trata de cubrir este déficit, pero le es prácticamente imposible. El retiro de las ONGs y COSICORSADEC provocó la interrupción del servicio a más de 44 mil familias en 34 comunidades de Quiché. Y la situación se agravará en las próximas semanas porque la poca medicina que hay habrá que dividirla aún más para tratar de cubrir a estas comunidades. Considero complicado, porque realmente, de hecho, ahorita el déficit que tenemos es ocasionado por las ONGs. Sin embargo, para poder dar la atención y como estamos, nosotros tendríamos en algún momento que tener más recursos como ministerio. Los municipios más afectados son Joyabaj y la zona reina en Uspantanquiché, donde se cerraron todos los centros de convergencia. En Joyabaj, la cooperación cubana trata de ayudar un poco. Sin embargo, están a punto de irse de vacaciones, temiéndose un incremento de la mortalidad infantil y materna. 121 centros de convergencia se cerraron en Quiché por el retiro de las dos ONGs. El área de salud trata de dar la cobertura, pero con pocos recursos. Salarios atrasados, falta de medicamentos y otros problemas se han identificado en los centros de salud de Totonicapán. La visita de supervisión la realizó la sociedad civil, que solicita a las autoridades del Ministerio de Salud asignar los recursos lo antes posible. La red de mujeres y hombres por la salud y la educación presentaron el tercer informe a las autoridades del área de salud, el cual señala que existen serias carencias en los servicios que se le brinda a la población, además de que esta cartera adeuda salarios atrasados a los trabajadores. Vemos que no se cuentan con los medicamentos necesarios, se les adeuda el salario al personal desde tres meses hasta los siete meses, y que en este caso las unidades móviles no cuentan con el combustible necesario también para la movilización. Dándole respuesta a esto, el jefe del área dice que sí hay dificultades, sin embargo, que se están haciendo esfuerzos para darle una solución a esta problemática. Es cierto que se ha tenido alguna limitante de tipo económico, básicamente, pero gracias a Dios se ha logrado solventar. Preocupa a las autoridades del Hospital Nacional de Chiquimula que a familiares de pacientes recluidos en ese centro asistencial, con engaño, les roben dinero en efectivo supuestamente para exámenes o compra de medicina. Según el reporte recibido, todo será cuando el familiar de un paciente sale de ese hospital y en las afueras lo contactan los ladrones y le ofrecen ayuda, por lo que les piden dinero en efectivo para el pago de los exámenes o la compra de medicina más barata. Las víctimas son personas de las distintas comunidades rurales. De muchas personas que no saben leer ni escribir, desafortunadamente, pensarán, bueno, si alguien me lo puede hacer, como no sé leer ni escribir, mejor que me lo hagan. Y a una de esas personas, a la pareja que le digo, me informaron que le robaron 900 quetzales. Después no tenían ni para regresar a su hogar, que creo que era de Jocotán. Como primera acción, la Oficina de Comunicación Social de ese hospital ha colocado avisos de alerta a los usuarios, aunque aún no hay un equipo policial que investigue y detenga a los responsables. Los municipios de Cubulco y Rabinal Baja Verapaz se verán afectados hoy y mañana con la suspensión de la energía eléctrica, informa la página de la empresa de Energuate. Energuate tiene previsto suspender el servicio eléctrico para hacer trabajos en línea de electricidad y beneficiar a más de 17.000 clientes de tres municipios bajaverapacenses. La suspensión será de 8 a 16 horas. La distribuidora sustituirá los postes de 10 metros por otros de 16, en un trayecto de 2 kilómetros. Los nuevos postes y cableados están destinados a separar las cargas que llevan electricidad a Rabinal, San Miguel Chicag y Cubulco, con lo cual el voltaje será más estable, explicó el comunicado. A inmediaciones de Rabinal se hacen las adecuaciones de una nueva subestación eléctrica que está prevista para concluirse en marzo del 2015. En Rabinal, las comunidades afectadas serán Pichec, Ventanas, Cumbre del Durazno, Joya de Ramos, Cochojabaj, mientras que a los pobladores de Cubulco les afectará en todas sus aldeas y caceríos, por lo que recomiendan que no almacenen productos perecederos. Hasta aquí las noticias departamentales, William, a las 6 de la tarde tendremos más información de la provincia. Gracias, Carlos, y precisamente aprovechamos para saludar a todas las personas que nos sintonizan a través de Centroamérica TV en toda la región americana. Gracias a ustedes por su sintonía y esto es parte de lo que ocurre en Guatemala. Volvemos con más noticias acá en esta emisión en directo de Noticiero Guatevisión. ¡Gracias!